Ricardo Reina, él se encuentra en La Molina, donde hay un grupo de manifestantes en los exteriores de la Casa del Premier, justo Antero Flores Arauz. ¿Cómo estás Ricardo? ¿Qué tal Lorena? Buenas noches y buenas noches con todos. Una característica que podemos dar de esta manifestación es que la gran mayoría que ha acudido ella son jóvenes. La mayoría no debe estar pasando los 25 o 27 años y han estado recorriendo varias calles del distrito de La Molina. Se juntaron en Raúl Ferrero, han avanzado por la avenida Corregidor, la avenida La Molina, hacia Javier Prado, con dirección al Óvalo Monitor. ¿Por qué en el Óvalo Monitor? Porque en la cuadra 1 de la avenida Las Palmeras, que justamente cruza con el Óvalo Monitor, se encuentra la vivienda del Premier Antero Flores Arauz. Ellos estuvieron con la intención de querer llegar hasta el frontis de su vivienda, pero un fuerte contingente policial les había impedido el paso. Nosotros nos encontramos en estos momentos en la cuadra 3 de la avenida Las Palmeras, porque estos jóvenes todavía siguen con la intención de querer llegar hasta la casa del Premier, pero esta línea policial se los ha impedido. Han sorprendido también el tránsito. Los vehículos que han salido de la vía de evitamiento han ingresado a la avenida Las Palmeras con dirección hacia el Óvalo Monitor para tomar la avenida Javier Prado. Estuvieron parados por varios minutos, porque la manifestación estaba en el sitio. Cuando dejaron avanzar un vehículo, ellos intentaron ingresar también, y ahí es donde se produce un conato de bronca, una pelea con la policía, porque querían seguir avanzando, pero fue controlada. Tenemos que decir que esta manifestación es bastante pacífica. Ha sido bastante pacífica. Eso sí, van con sus tambores, van vitoreando, ellos van gritando. En el cruce del Óvalo Monitor con la avenida Las Palmeras, se han colocado esas estructuras metálicas para evitar que la manifestación ingrese a la avenida. Entonces, los jóvenes dieron una vuelta al Óvalo Monitor, retomaron nuevamente la avenida Javier Prado con dirección hacia la avenida La Molina, pero ingresaron al Parque Santa Teresa, la paralela de la avenida Las Palmeras, queriendo tomar por sorpresa a la fuerza policial, y se quedaron en este lugar. En estos momentos estamos viendo que están volviendo por la avenida Las Palmeras con dirección hacia la vía de evitamiento. Han dicho que para el día de mañana también se van a volver a juntar en la avenida Raúl Ferrero, para lo que se ha convocado una segunda gran marcha nacional. Ese es el panorama que tenemos por el momento, bastante tensión, y tenemos que decir que esta manifestación no ha sorprendido a los vecinos de La Molina, quienes desde sus balcones salen a apoyar también a la manifestación. Algunos han pegado encima de sus fachadas, en sus carteles también, algunas cartulinas con frases alusivas a la manifestación. Estamos muy cerca de la casa del premier, y el aumento de la presencia policial está en desarrollo. Bueno, es interesante esa reacción de los mismos vecinos, que al contrario, que no tienen nada que ver con las decisiones políticas que toman los individuos, en vez de sentirse incomodados por las personas que están manifestando, al contrario, los respaldan, expresan su apoyo al descontento popular, y en la medida de que todo se mantenga en calma, que no veamos las imágenes de ayer donde la policía, no entiendo por qué, arrancó a disparar bombas lacrimógenas y balas de goma, una situación que no debe darse, que no hay por qué generar represión. La gente tiene todo el derecho a manifestarse, no se está produciendo nada. Y ojo, el que se puso la línea de gol con la manifestación en su casa, fue hoy día, en la mañana, el señor Antero Flores Araos, cuando le preguntaron aquí en 90 Matinal respecto a las manifestaciones, él dijo, me parece muy bien que la gente proteste, eso sí, que no lo vayan a hacer en mi casa. Él solito, digamos, dio el punto de concentración de los manifestantes, y en esta oportunidad esperamos que todo se mantenga calmado y que se respete el derecho a la protesta.